A ver, tenemos un personaje que lo vemos en el Abierto Mexicano bailando, cantando, con los jugadores, haciendo un trabajo que se ve abajo, es el trabajo subterráneo que nadie ve. ¿Te puedes presentar? Sí, soy José Antonio Fernández, alias Joffre. Me encargo toda la parte de marketing, relaciones públicas de Grupo Pegaso. ¿De Grupo Pegaso? O sea que estás metido en varias cosas. Tenis, gimnasia, trópico, llevamos toda la parte de publicidad exterior, de diferentes propiedades que tenemos. Y vienen eventos en diferentes disciplinas, como tal, natación y básquetbol. O sea que están expandiéndose. Así es. Bueno, a ver, dime una cosa que se me hace interesante. En el Abierto Mexicano ya vino Nadal, ya vino, han venido todos los jugadores buenos desde la historial. Podemos recordar a Thomas Muster, de 93 a 96, que fue el tetracampeón y que nadie le ha logrado. El número uno, eh. Número uno del mundo también. Vino Gustavo Curtin. Así es. Y han venido estrellas y los últimos vino Rafael Nadal, consagrado, ya como figura. Ana, y ahora viene Sharapova, porque no era lo mismo que viniera Venus Williams. Venus Williams es una estrella, pero Venus Williams no tendría a la caballada aullando detrás de ella. En cambio, la Sharapova sí. Pues mira, es un caso similar, tú seguro lo recordarás, cuando trajimos a Ana Kuninkova. Sí, eso fue en el club alemán. Así es. Esa fue la última edición. En el club alemán, y Ana, pues causó un revuelo bárbaro. Estuvo, la gente, pues estaba vuelta loca. Tenía un tenis, tú lo sabes, normal, ¿no? Jamás ganó nada fuera de lo normal. Pero, este, lo que había atrás de ella ya fue la que impulsó todo el marketing deportivo. Fue una de las pioneras que inició todo el marketing deportivo en el tenis femenil, sobre todo. Y hoy en día traemos a Sharapova, que sin duda, aparte de tener un gran tenis, que es una realidad, ¿no? Ha tenido sus bajones y sus buenos momentos. Pero hoy en día está jugando muy bien. Es un emblema de la belleza en el mundo del tenis, ¿no? Es toda una marca, incluso su marca, Sugarpova. Y ha generado un ruido importante en los últimos años al torneo que visita. Tal es el caso, y estamos convencidos que el traer una figura con estas características al abierto va a ser algo que a la gente le va a encantar. ¿Va a ser una diferencia? Sí, claro. ¿Va a ser una diferencia? Sí, sí, sí. ¿Va a ser un Nadal? ¿Va a ser un...? Mira, un Nadal. Porque yo recuerdo a Nadal que hasta le pusieron un carro, un camión del ejército para su custodia. No, yo lo vi. O sea, iba porque Acapulco en ese tiempo tenía... Y claro, tenían que cuidar a una persona que es de las 100 personas más vistas en el mundo. Lo tenían que cuidar bien. Así es. Y lo mismo pasa, lo sabes, con Sharapova. Sharapova tiene un efecto similar. Un efecto como en la Nadal, estarías hablando de nombres, te lo pueden dar dos, tres. Es que es un Federer, por ahí un Djokovic, pero de su nivel, ¿no? Y en mujeres, sin duda está Sharapova. Sharapova es ese ícono inalcanzable para mucha gente que dice, pues ahí está y ojalá y tal. Pero el traerla, el verla a esta distancia, el verla jugar, el verla gritar... Le vas a decir, ¡ay, ay! Le vas a estar gritando. Va a ser muy importante, ¿no? Y creo que va a estar padrísimo. A ver, te voy a hacer una pregunta. Una pregunta que hay que ver. Tú cuando empezaste, y te lo digo con todo respeto, no sabías nada de tenis. Pues yo no lo sentía así. Y ahora te veo como un tiburón que ya conoces bien. Bueno, sí, vamos, no es el tiburón Ramírez que ahorita lo traen a palos, ¿no? Pero ya sabes, vamos, ¿cómo te has curtido? ¿Qué experiencias has tenido? ¿Has viajado? ¿Qué torneos has estado? ¿O cómo has adquirido este conocimiento para hablar de tanta seguridad de estrellas de tenis? ¿Cómo vino tu aprendizaje? ¿Has estado en qué torneos? Pues mira, toda la vida he estado involucrado en el tenis. Sí, pero no de este nivel. No, no, no. ¿Hablar con esta profundidad? No, jugué de chavo y siempre me ha gustado. Es un deporte que sigo. Soy un fan del deporte. Soy, me gustan todos los deportes. En particular, tenis, fútbol, americano, soccer, son los que más sigo. Y al estar en el mundo del tenis, pues hay que empaparte. Lo que dices es bien importante. El asistir a los torneos y al conocer los torneos, pues es la única forma en que creces, ¿no? Este torneo crece, evidentemente, con lo que nos comenta la prensa, como ustedes, lo que nos comentan los asistentes, lo que nos comentan los fans, los televidentes. Y por supuesto, lo que vemos allá afuera. Hoy en día, por instrucciones del señor Burillo, tenemos que ir a diferentes torneos. ¿Cuál es el torneo que más te ha impactado? El Masters de Londres. De plano. O sea, el Masters de Londres. ¿Y dónde tuviste la mejor experiencia? Por ejemplo, yo cuando hablé con Roger Federer, que fue casual, porque es muy difícil tener un tú-a-tú con Roger Federer. Lo tuve en el US Open 2005, en las acreditaciones. Federer estaba ahí. ¿Te das cuenta? Habían dos guaruras. Y me dice, un guarura, ¿quieres hablar con Federer? Le digo, pues sí. Y cuando lo tuve, no, como que no sabía qué decir. Entonces me acordé de que Ilin Astáce me dijo que no le llegaba y empezamos a platicar. No es fácil, ya esa gente de plano. ¿Cuántas personas crees que ha saludado Roger Federer? No, las que quieras. Yo tuve esa experiencia con Federer en Bersin, en París. Le fuimos a presentar a todo el consejo de jugadores el cambio de superficie. Y lo lideraba Federer y Djokovic en su momento. ¿Y qué te dijo Federer? No, bien, encantador. Un tipazo. Encantador. Se paró de la silla a saludarme. Se presentó Roger Federer. Y encantado, a él le gustaba, su esposa jugó este torneo. Y ella vino a Acapulco y él, encantado. ¿Qué puedes decir de Djokovic? Un gran tipo. ¿Qué puedes decir de Nishikori? Serio, como buen japonés. ¿De esta Sharapova? Todavía no la conozco. Ah, o sea que ya te la estás guardando. Oye, ¿y la vas a invitar a cenar en el buen sentido de la palabra? No, la vamos a atender como atendemos a cualquier tenista. Y es importante aclararlo. Cualquier tenista que nos visita, lo atendemos de manera única. Y es por eso que les gusta tanto venir, traer a la familia y vivir un rato padre en Acapulco. Para acabar, porque contigo ya veo que es tema largo. Porque ya conozco, digo, a ver, si no conocieras ahorita te hago pedazos. O sea, yo te digo, Nishikori, claro, es serio. Yo tengo un recuerdo de Nishikori en Cancún, cuando jugó con Miguel Gallardo. Nishikori vino, fíjate, es una cosa muy curiosa. Jugadores de los que tú nombras, por ejemplo, del Potro, fue finalista de la Copa Casablanca. Así es. Prácticamente se hicieron aquí. Después pasaron en Challengers, en el México City Open, que estaba en el Deportivo Chapultepec. Y crecieron, ¿no? Entonces, digo, lo que queremos ahora es que ahora sean los mexicanos los que crezcan. Porque Nishikori se formó, vino a ser sus primeros puntos en Cancún, México. Y vino a dos, tres estados más. Y el Potro, dos años seguidos, estuvo aquí haciendo eso. Entonces, ya vamos a hacer algo, ¿no? Ya hay que pensar algo. Mira, es esto lo que, esta iniciativa de la CONAVEI, en conjunto con el Deporte Universitario, donde tú sabes, porque sabes, pero la gente no tiene ni idea de toda la gente, todos los champos que están jugando en diferentes universidades, en un buen nivel, en college, y que oportunidades tienen cero, difusión tienen cero, y necesitan ese apoyo, esa plataforma, esa visión, ese fogueo internacional. Para que no pongan más atención ahí. Hay 30 y tantos jugadores, 35, 36. Pues Joffrey, le decimos Joffrey, porque el nombre completo, a todo el mundo lo conoce Joffrey, si tú dices su nombre, oye, no, Joffrey, José Antonio. Alguna vez me equivoqué, le hice una nota, y me dijeron, es que no se llama así. Bueno, es que yo digo, es que yo veo, voy al Joffrey. Bueno, Joffrey. Hombre, encantado. Encantado. Y gracias por tu apoyo. Suerte. Gracias. Bueno, pues.